... Bien, acá estamos como todos los sábados en una entrevista que tiene que ver con, bueno, con nuestra particularidad en este programa de buscar cosas dentro del mismo rosario. Estoy con dos franciscos, el tercero está en el Vaticano, diría yo, ¿no? Abogado a los dos, Francisco, Francisco, tu apellido. Aire Riner, bien, ¿Francisco? Francisco Cernetti. Cernetti, bien, ¿abogacía por qué? ¿Dónde te resistes? Me resíbe en la Universidad Católica hace dos años atrás, más o menos. ¿Pero de secundario, en dónde resistes? En el secundario hice en el Liceo Aeronáutico de Funes. ¿Qué tal? Muy linda, la verdad una experiencia muy linda, saqué muchos compañeros que se vuelven, más que compañeros ni amigos, hermanos, porque son las 24 horas juntos durante toda la semana, yo estaba a Puspilo y adentro, o sea, el domingo a la noche. Pero se habló mucho y después se dejó de hablar del Liceo, ¿no? Sí, hubo todo un temita a eso que lo querían pasar y todo, pero ahora estamos todos parados, por suerte está todo bien. O sea, que desde la Aeronáutica vas a ir hasta Tierra, eligiendo algo así. Tuve una brecha ahí que quise seguir la Escuela de Aviación Militar, pero mi papá me aconsejó que me quede un año afuera y vea cómo es la realidad, porque estando adentro es adentro una burbuja y después de cruzar la pared ahí es otra cosa totalmente diferente. Bien, ¿lo tuyo? Yo soy, bueno, Fran es de acá de Rosario, yo soy de Victoria, de Ríos. Ah, victoriense. Claro, yo me recibí en la Escuela de Técnica, así que, no sé si perdí un año más, porque hasta sexto año, y después sí me hice por la abogacía también, una charla por suerte con mi viejo, buscando el camino. Tengo un gran amigo, se llama Valdamarín, no sé si entiendo. ¿Sí, sí, que trabaja con Firpo? Sí, pero yo conocí a Valdamarín padre. Ah, depende de quién Valdamarín, vos no importás, son varios. Creo que era abogado, sí, sí, abogado. No, debe ser otro Valdamarín igual, yo estoy hablando de Valdamarín, Firpo, un estudio allá de Victoria. No debe haber mucho Valdamarín en Victoria, porque era muy chiquito y realmente era muy lindo. No, creció mucho, creció mucho. En la época que no existía el puente, te estoy hablando, no es que íbamos a los carnavales. Descubríamos con el canal los carnavales de Victoria. Lo estamos esperando con ansios. Ustedes comenzaron, vos comenzaste ya con el puente. Sí, ya con el puente. ¿Novito? Justo, justito, sí. Lo estamos estrenando para venir a estudiar. Si no hubiera estudiado en Santa Fe. Posiblemente, sí, sí. Como colegas de allá que estudiaron en Santa Fe más grandes. Sí, también, y un estudio particular con Fran tenemos, porque cursamos juntos toda la carrera, pero no nos habíamos jugado. No nos hablamos. Ah, no, no. Pero nos encontramos en el posgrado laboral. Nos hicimos amigos, colegas, socios. Y decidieron poner un estudio. ¿Cómo, perdón? Decidieron poner un estudio. Y abrimos el estudio por cuenta propia, sin tener padres de abogados, fue una... Sin tener cartera de clientes. Sí, empezar desde cero, desde abajo. Con una mano delante y otra atrás. Como se dice totalmente. Porque normalmente antes se acostumbraba de que el que se recibía de abogado trabajaba para un estudio que lo usaba un poco más de cadete. Sí, el che pibe. El che pibe. Eso existe y va a seguir por el fin de los tiempos. Y es un tema importante, se llama hablar de pecaridad laboral. Bueno, es un ejemplo claro. Muy claro. Dentro de la propia abogacía. Sí, sí, no es... No es así. A ver, hay 9000 abogados en Rosario. Cada tanto salen en tandas. Abogados nuevos, abogados nuevos. Es otro. Y el que toma a la gente en estudio, toma para cadete, como decís vos. Y si no te gusta, andate, que allá afuera tengo tres más esperando para entrar. Así que... Claro, pero bueno, te da la chapa que te abogaste en el estudio tal. Un poco así, sí. Y hiciste contactos. Claro. ¿Al cual? Porque aparte ha cambiado tanto tribunales. El tribunales de antaño era, primero, que eran todos hombres, era un machismo total. Con grandes corbatas y protocolos. Hoy en día un desfile modelo realmente fantástico. ¿Y cómo? Me come de mi desfile. Me desfile. Sí, también muchas... Por suerte hay muchas mujeres trabajando dentro de los tribunales. También un poco el aire y los tratos... Y ustedes también, la gente joven también tiene una dinámica diferente a los viejos abogados. Los viejos abogados, ¿cómo le va doctor? ¿Qué dice doctor? Adiós, doctor. Al menos en el foro laboral tratamos de mantener un poco eso, eso de lo de antes, que aparte nos gusta, el buen trato, la comodidad, eso nos gusta mucho. Tratamos de fomentarlo entre los compañeros de nuestra edad y no, sí, se mantiene. Al menos en el foro laboral, después en otro foro, no sé. Sí. No obstante, siempre digo, en un juzgado, por ahí al viejo abogado con trayectoria, y se lo tiende diferente. Sí. Hay pilas... No es porque sepan más, ¿eh? No. No es porque sepan más. El laboral me consta, y no porque sea lo que nos gusta, pero me consta que hay pilas de abogados, y no quiero nombrar porque me ha quedado corto. No, por supuesto. Hay pilas de abogados que tienen experiencia y saben mucho. Sí. Tenemos incluso abogados. Jorge Lía, por ejemplo, está en miembro, es reconocido nacionalmente, acá en Victoria. Rosario, para nosotros, que quizás con nuestra guía máxima, Martorana, una eminencia, una guía laboral, y un montón más que me estoy olvidando, y ahora no nombro, pero son muchos. ¿Te enfrentás en un juicio o qué pasa? ¿Te pasa algo por dentro? Sí, muchas cosas. Seguro. Porque, ¿cómo hacés para reunirte con él? Es decir, porque hay una cierta admiración, y eso... Hay una admiración, pero ellos, a menos nosotros, los abogados jóvenes, nos transmiten muchísimo respeto, nos tratan como pares, como colegas, y eso a uno lo hace muy bien, porque tengan ganas de seguir adelante, a menos, te digo, y algo de la seguridad, a menos el foro laboral. Bien, ustedes se dedicaron a la laboral, que normalmente es una de las salidas laborales, dentro de la abogacía, más rápida, diría, porque si te dedicás a la sociedad anónima, tenés que hacer todo un máster y demás, y de aquí a que te llame General Motor, o una empresa importante. Puede pasar mucho tiempo. Sí, el tema hoy en día, está muy congestionado también, los juzgados laborales, faltaría un poco más de juzgados laborales, porque, por ejemplo, nosotros que estamos empezando prácticamente, dos años, no son nada, una carrera que nos queda bastante para recorrer. No tenemos la prueba y error, decimos, probamos a ver qué pasa, si nos equivocamos en este escrito, a ver qué nos resuelve el juez, qué nos resuelve el secretario, nos faltó algo, qué es lo que nos faltó. Entonces, a estar tan congestionado, metemos un escrito hoy, y puede pasar un mes, hasta que nos dicen qué es lo que hay. No, faltó tal cosa, te olvidaste de esto. Entonces, el prueba y error no lo tenemos. Está muy congestionado en ese sentido. Sí, en realidad está congestionado todo en tribunales. ¿No? Sí. Está congestionado todo, y lo que no congestionan, son los casos que los cubren los medios de difusión, y que... Ahí sale más rápido. Eso hay que sacarlo, porque políticamente broma. En la presión social, si no puede dormir un expediente, cinco años, sin ningún problema. Tranquilamente. Sí, como dormía el pendiente del señor Estelchigo, lo durmió, hasta que saltó la ficha de Buenos Aires y lo despertaron. Está bien. Me dijeron, no me contas. Seguro, seguro. Pero bueno, lo que pasa es que siempre la cuestión del derecho a la volar a mí me lleva a interrogantes, ¿no? Porque si la ley ampara en demasía al trabajador, lo deja sin trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador se asusta. Hoy en día, el costo operativo de una empresa, el personal, es muy alto. Antes no lo era. Ahora es muy alto. Es muy alto ahí. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a agregarle cosas en beneficio del trabajador, también el empleador dice, voy a tener el menos personal posible. ¿No? Sí, porque en sí es muy caro mantener un trabajador entre pagarle los aportes, la obra social. El doble de sueldo, prácticamente. Está calculado más o menos un 1.45, más o menos. Si una persona gana 10.000 pesos, al empleador le sale toda la joda, 14.500, 15.000 pesos. Bueno, y eso no lo tiene conciencia muchas veces el trabajador, ¿eh? No, no. Vamos a ser sinceros también, el tema cuando hay abuso de ambas partes, el sistema se divirtúa. Por ejemplo, el trabajador sabe que está muy protegido por ciertas normas y el empleador sabe que no puede joder, por decirlo así, con ciertos temas. Entonces, debe de estar pagando en la totalidad, mantenerlo al 100% en blanco, las 8 horas, pagarle cómo corresponde la RT, obra social, los aportes, como se dice, lo anota por media jornada o muchas veces ni lo anota. Entonces, anotarlo por media jornada, el empleador se queda con plata, sale más barato este sistema y muchas veces la necesidad de trabajar, el trabajador acepta esas condiciones, dice, yo necesito trabajar. Entonces, agacha la cabeza y acepta esas condiciones. Pero después, cuando se quiera jubilar, ahí se va a dar cuenta que los aportes fueron a la mitad, si bien la plata a la otra se le dieron por afuera, en negro, en el sistema social, la seguridad social, eso no figura, no figura hasta el momento que se quiera jubilar. Entonces, prácticamente estuvo regalando tiempo, plata y trabajo. Claro, pero bueno, también vuelvo a remarcar lo mismo, si el costo operativo para el tipo que tiene una mediana empresa es muy terriblemente alto, a lo mejor se ve en situación de tener que reducir el personal. En ese, no quiero discrepar tanto con Guafran, tiene razón lo que dice acá mi socio, pero la cuestión para mí, primero, el que paga el plato roto es el trabajador. El empresario asume el riesgo empresario si usted quiere invertir, sería el empresario, asuman los riesgos empresariales y los costos. Y a la vez, es parcialmente cierto lo que decís por esto, porque el empresario traslada esos gastos, esos costos operativos, si querés llamarlo así, al precio del producto. Después, sí es más atendible la situación de el que tiene un taller y tiene dos empleados, esa situación, porque también ahí hablamos fuera de, con el productor, hablamos de, también uno dice la patronal y que quizás asocia con Coto y no necesariamente la patronal puede ser una persona, como decís, un taller, un carpintero, un quiosquito con dos empleados. Pero para el trabajo te roto siempre el trabajador porque deberían impulsarse el Estado, principalmente, los mensajeros para que las pymes en estos casos sean más viables y tener el trabajo registrado porque si no están todos esos beneficios que pierde el trabajador que decís, para obra social, aportes, ART, enseñaciones familiares. Yo estoy cansado de ver que cuando realmente se sientan a debatir algo con respecto a lo laboral, se sienta la guía con el gobierno, se sientan los grandes. Nunca se va a sentar el dueño de un taller. No, no. ¿No? Siempre se arreglan entre los grandes. Y pasa que, bueno, si... Y pasa que los macros siempre es lo que se... Estamos en un país federal y lamentablemente... No es federal. Disculpame, disculpame, viste, un país que termina en la General Paz. Y si no, te digo, todo amigo mío que le ha ido bien dentro de esta progresión, por lo menos, ha ido a Buenos Aires y acá no ha pasado nada. El aforismo, Dios, existe para el TN de Buenos Aires. Para el TN de Buenos Aires. Bien. Hay situaciones que, bueno, están en la boca de la gente que se sabe. Quiero que con ustedes, con la gente joven, se pueda hablar realmente abiertamente. Siempre hay un punto que es muy connormal en este país, que los juicios no son orales, que los juicios son escritos y prolongados, en donde el arreglo está entre los abogados, que se van a tomar un café los abogados. ¿No? En la mayoría de los juicios se llega a un acuerdo y ese acuerdo hay un café de por medio, por lo general, por lo menos de acuerdo a mi experiencia. Sí, sí, vamos a ser sinceros, sí, porque vamos a poner un poco en la balanza, tanto trabajador como empleador, un juicio hoy por hoy. Por ejemplo, estamos en septiembre, metemos la demanda, todo, la metemos en la demanda en octubre, el primer de octubre, hasta que salga, que provean la demanda, se va a hacer noviembre, hasta que contesten todo, ya va a ser febrero, marzo, y la audiencia al año siguiente. Entonces, todo un proceso que lleva a su tiempo y entonces, el trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esperar, esperar que pase el tiempo, juntar pruebas y demás. Y el empleador, ¿qué es lo que hace? Entonces, quiere ofrecer para pagar lo menos posible y lo más rápido. Entonces, el trabajador por ahí ve la necesidad de decir, bueno, ¿para qué estar? Si recién tengo la audiencia dentro de un año, me corresponde tanta plata, me dan la mitad de oro, bueno, un tire a floje y también juegan con la necesidad. Entonces, el abogado, mediante un café, acerca las partes y se negocia. Sí, y aparte está, hasta diría, legalizado porque el mismo juez dice mediación. No, sí, la idea es la audiencia de trámite y una audiencia conciliatoria. Eso es que las partes ahí consiguen y no llegar a la sentencia. Si ven, procesalmente, el cauce natural del proceso de la sentencia, lo ideal es que se acuerde. Y más que todo, como dice Fran, el empresario en general, si es solventa o si nos... O sea, que malaba el caso que es insolventa para no pagar, lo estira lo más posible porque va licuando, eventualmente piensa en licuar el crédito del trabajador. Entonces, el trabajador se ve audiencia al año, sentencia a los dos años, del musgo, en la pared, no va bien. Yo tengo una amiga Silvia que me debe estar seguramente a lo mejor mirando, creo que llevó un juicio laboral 26 años. Puede ser. No me estragaría. Porque la persona que defendía este juicio por parte de la patronal tenía una gran injerencia política, lo llevó a la Corte Suprema. Muy bien. Le pagó sin ningún problema, sí, mucha plata, pero la angustia de esta chica, ¿quién se la paga? 26 años. ¿Quién se la paga? Bueno, ahorita la discusión se la paga. Creo que la despidieron en el 84, cálculo, 85, y creo que le pagaron en el 2013. Licicitud del sistema. Licicitud del sistema, lamentablemente. Sí. Lo que pasa, y yo iba a esto, de que como hay buenos empleadores, hay malos empleadores, como hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores, porque hay gente que entra un trabajo ya pensando en la carpeta clínica, o ya pensando en darse por despedido. Sí, hay de todo, o sea, no. ¿No? Este, y bueno, y aparte cuando viene el juicio, por ahí viene, no por lo que hizo, sino por 50 cargos más. Claro, por inflar un poco más, faltó esto, falta esto, inventar. porque yo hice también tal cosa, entonces me declaro, yo estuve una vez en un juicio con una persona que dijo que hasta era casero, de acá, todo. Claro. Era casero, era todo, 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 todo. Puso todo. Bueno, como dice un profesor, nuestro, termina siendo mentira contra mentira, a veces, como cuando un trabajador reclama que lo registren, el empleador o el abogado cuando responde, por una cuestión ética de la profesión también, uno tiene que, se niega todo en general, o sea, niega hasta que lo conoce. Quizá es difícil entender de afuera de la profesión, pero es así. Bueno, estamos en un medio de comunicación abierto donde la gente generalmente es empleado o empleador, no son abogados. Lo que yo oí va que esa famosa reunión entre las partes que lo llevan los abogados, no siempre se entera de la verdad el empleado. Y quizás tampoco el empleador. Generalmente el empleador tiene un abogado fijo, con un sueldo fijo. Sí, un abono. Que le atiende todo. Sí, sí, sí. ¿No? No, ¿no se obliga a ese acuerdo? Se hace, uno lo entiende entre caballeros o entre pares si hay una dama en otro lado. Y a nosotros lo que buscamos siempre es, estamos siempre para la parte de trabajador, no necesariamente pero casi siempre. Es un acuerdo si bien, como usted dice, no se entera el empleador o el empleador los términos finos. Sí, yo conozco algunos abogados que se han quedado con... Que el empleador cobró poco. Bueno, por eso se puso el expuesto judicial ahora. Para evitar esas cosas. Ajá. Sí, ¿Funciona? Funciona en el sentido que la plata es más... Por lo menos la intención está. La intención está más transparente La intención está porque si el abogado lo acompaña a la ventanilla le vamos a entrar a cobrar el depósito y le dice bueno, en realidad esta parte es mía y esta es tuya. Eso es tipo que tiene que estar preso. Pero bueno. Sí, hay algo que y algo me da culpa porque es real me pasa a mí y le pasa a mucha gente tanto en todos los rubros de la abogacía que cuando el abogado pasa los honorarios es como que a uno le resulta como ¿y me vas a cobrar? Bueno. Y pasa que los honorarios es un tema en todo. Está es un tema cobrar también porque cuando los honorarios se regulan es que la gente la gente cree que vos a tribunales llevas un expediente lo sacás y listo y te vas y te vas y te vas a jugar al tenis. Tal cual. Va, nunca fue al tenis pero supongo que Bueno, no sé por decirte pero no, lo en serio es que le quiero decir esto que los honorarios se regulan conforme a la ley es una tabla es perfecto y a veces se regulan cosas que son hasta nosotros no parecen tanto tanto hablamos fuera de ahí también de quizás por un alimento se regula una equicantidad de plata y vos decís te mostraré en el expediente que la persona que tienen que pagar los alimentos no llega quizás a la cuota alimentaria y me está fijando esta tonelada de plata ahora de él se le está después ya no me está hablando de laboral me está hablando de familia sí, para un caso quizás que es más redundante porque no pasa hace poco pero claro la idea es en esta y bueno el juez tiene que cumplirla está atado eso también no lo fija no lo hace a ojo de buen cubero lo hace según la ley de salario después bueno están los abogados que por suerte la mayoría saben entender las situaciones y se hace un plan de pago pero si yo no sé la suma es exorbitante si es la pregunta sí, sí, sí sí, sí realmente bueno hay cosas que que bueno tanto dentro del Poder Legislativo el Poder Ejecutivo hoy en día yo creo que a la abogacía y al abogado en común por la calle se lo ve mal pero se lo ve mal porque porque la gente tiene una visión de la de la de la abogacía tiene una visión a través de los casos penales ¿por qué? porque los medios de difusión lo que es más noticia son los casos penales no no es no es noticia una quiebra no es noticia un problema jubilatorio no, es noticia un crimen es noticia la droga sí, el morbo que vende siempre entonces la gente dice la justicia está podrida claro a la gente le han hablado tanto de derechos humanos con razón por la dictadura y demás pero también hiciste los derechos humanos de la gente que vive y si a mí me abro un negocio y me robaron 20 veces yo quiero ir a la corte de la Haya que decir protéjanme para menos ¿no? entonces hay cierta desidia por parte del gobierno y también hay desidia por parte de de la parte legal que bueno que el trabajo contra la delincuencia que es el trabajo penalista que no es el de ustedes específicamente pero por ahí por esa mira se los ve a ustedes sí cambió todo en la bolsa por decirlo así claro porque sale un preso que tenía 20 años de prisión y sale al año o a los 6 meses y vuelve a delinquir o a un violador ¿de quién es culpa para la gente? ¿quién es culpa? la culpa es del abogado que lo sacó del juez que lo permitió y del gobierno que no dijo nada claro pero por ahí hay un sistema legal un procedimiento que le dan también garantías y tanto como el juez como el fiscal lo cumplen y el abogado también o sea son las herramientas del sistema por ahí y perversas ¿no? un poco perversas es un arma de doble filo también por ahí no es solamente sacarlo al imputado o al que le imputan el crimen o el delito sino por ahí buscarle otras garantías como bien dicho o sea buscar una garantía una pena menor o que esté en un lugar cómodo muchas veces ¿qué va a ser si un policía va preso? y se encuentra en un penal común un penal común donde se encuentra que él metió preso a tal, a tal, a tal que es lo primero que quiere matar no, no, no sé pero yo voy a la gente que roba y sale el día siguiente ¿qué pasa? y el tipo que lo agarran y tenías 25 casas abiertas tenía antecedentes tenía 25 casas abiertas no vamos a terminar hablando de lo penal porque no, no porque no es un palo nuestro como me decía una colega de ustedes que estuvo hace un par de programas atrás y me decía bueno y a la gente le venden burlando le venden la... la gente compra también la gente de golpe bailando por un sueño un abogado penalista entonces claro pero la gente lo ve a través de ese cristal pero hay un montón de abogados buenos excelentes penalistas que no no los ves no salen no, no tal cual hay un dicho que dice en un juicio laboral el empleado gana o gana ¿es real? ¿qué lo encontré vos? para mí vamos a decir un equipo de básquet son ustedes se tiran la pelota uno al otro un equipo de básquet aportamos los dos vamos a aportar los dos no siempre se gana o gana vamos a decir no siempre se gana o gana porque hay cierto supuesto que según la estrategia las pruebas y demás que se van desarrollando en el juicio no es que es un mito es un mito que dice el empleado el trabajador siempre gana es un mito hay veces puede pasar que no que no gana pierde hay veces que pasa por ejemplo el trabajador reclama cinco rubros cinco ítems y el juez le daba solamente uno entonces ese trabajador ganó o perdió entonces son posturas claro el mito sería el trabajador siempre gana ese es el mito y en realidad ninguno o dos siempre gana y la particularidad de cada caso te podría decir que siempre gana el empleador en el sentido de que a veces paga lo que quiere o la mitad de lo que tendría que pagar por estos plazos que hablamos hoy por necesidad del trabajador por faltas de pruebas porque depende del caso a veces es muy difícil de probar y la verdad material es la que se prueba en el juicio entonces una conjunción de factores múltiples que hacen que quizás el mito sea que el trabajador siempre gane cuando gana siempre el empleador y quizás esté dando la razón al fin y al cabo bien nos está viendo un montón de gente hay gente que no tiene contactos que no hay gente que no tiene amigos abogados hay gente que trabaja en la construcción hay gente que trabaja en sectores donde no tienen amigos abogados y tiene un problema ¿cómo hace para esa persona para buscar lo que nunca buscó y lo que nunca conoció? ¿cómo busca un asesoramiento jurídico? ¿cómo busca un abogado? y hay muchos caminos si vamos fijarnos en el diario sobra sí pero que sale en el diario yo no diría que tiene la mejor garantía hay muchos caminos hay gente sona un poco ridículo pero hay gente que busca hasta en YouTube por Internet Facebook bueno vuelvo a decirte sí pero hay gente que no sabe manejar Internet que no sabe manejar la computadora o que no tiene computadora en la casa y bueno hay gente se acerca al colegio de abogados y siempre preguntan bueno está bien ahí es una buena respuesta se acerca al colegio de abogados y siempre preguntan ahí en el colegio le dicen que ahí no se pregunta que vaya en el consultorio gratuito de tribunales que queda por Pellegrini en el primer piso que ahí lo van a atender ahí le van a sacar la dara Pellegrini en tribunales Valcarce sería Pellegrini entre Valcarce y Moreno en el primer piso ahí tiene consultorio gratuito consultorio gratuito del colegio de abogados es un dato importante y después respecto a todo el ámbito laboral también se cuenta con el ministerio de trabajo tienen consultorio gratuito que atienden de luna a viernes de 8 a 12 también van se acerca sinceramente si vos tuvieras un problema tenés que buscar un estudio jurídico un abogado buscarías un joven un viejo un gran estudio bueno hay un criterio porque la juventud o los años porque no necesariamente una persona de mayor edad significa que tenga mucha más experiencia puede pasar que gente que se recibe a edad más avanzada y no necesariamente vende por ahí dice es un señor más grande tiene 44 años tiene más experiencia pero capaz que se recibe tiene un libro atrás en la biblioteca también tiene más libro o alquila un estudio y pone pone libro pero es quizás que me perdón los abogados más grandes quizás pero vos buscas el abogado grande y te lo trabajan los muchachos jóvenes que tiene él esa es una respuesta otra buscaría por especialista especialista en derecho de trabajo si quiere buscar algo de trabajo especialista en derecho de trabajo futuros y por especialidad como cuando va al médico si te duele la pierna o al traumatólogo pero si te toca un traumatólogo que tiene 28 años por ahí temblás ¿no? decir bueno no has pasado en la primera consulta te vas a dar cuenta no has pasado muchas veces que ven a gente joven que le ponen más garras más desempeño que se mueven más y no has pasado gente y no me dice no yo veo ustedes son joven veo que se mueven esa es la respuesta yo creo que es la realidad ¿no? es decir el abogado joven es el abogado que tiene la capacidad de leerse todo de consultar el libro si el tiempo la energía son dos recursos que se agotan fácil y aparte tiene hasta la autoestima ¿no? hay la necesidad también de quedar bien con el otro la necesidad también de progresar en tu carrera el abogado es grande ya hecho ya se hizo ya tiene ya tiene chapa ya tiene apellido ya tiene 50 ya tiene porque a ver no mintamos realmente yo conozco estudios que tienen 20 abogados atrás ¿eh? atrás del apellido ese de famoso tienen 20 abogados que trabajan para ese famoso y le hacen todos los escritos van a tribunales lo buscan se lo corrigen él simplemente mira y dice no me gusta me gusta es un consultor dentro de su propio estudio claro y hay veces que ni los mira está tan automatizado que ni los mira o sea lo llevan todo adelante y lo firman los otros empleados y demás bien y aparte bueno ustedes tienen más fresca la carrera si es otra ventaja pero ahora que cambió el código debido con con 50 modificaciones que se hicieron después claro y bueno seguramente iba a decir esto cuando hablábamos ahora se igualó un poco el juego la gente que hace civil al menos con el código nuevo si bien muchos criterios jurisprudenciales y doctrinarios que se plasmaron pero hay cosas nuevas no entonces en ese sentido estamos un poco igualados ahora sí bueno a mí me dijeron que con el código nuevo muchos abogados tienen que volver a estudiar otros me dijeron que no pero ¿de qué piensas? para mí yo considero que se volvió a estudiar todos todos hasta y muchos abogados por ahí dicen ah no me jubilo me retiro ya está ¿para qué estudiar todo? pero vamos a ser sinceros sí modifica modifica bastante cosas por ahí son pequeñas cosas las que van modificando pero en sí hace la esencia que modifica todo entonces un puntito un puntito un puntito hay que estudiar todo no que 1113 1109 dando por entendido los contenidos de los artículos ahora estamos hablando de otro artículo de otro contenido bueno Francisco Francisco ¿cómo se llama el estudio? Estudio Jurídico Integral estamos divididos somos cuatro y cada uno hace un poquito de ¿dónde queda? San Juan Iriondo San Juan entre Iriondo y Café Rato bien puedo poner el número de teléfono abajo en la producción este bueno le deseo el mejor de los éxitos cuando yo cuando ustedes sean grandes abogados seguramente yo los estaré viendo de un geriátrico o o desde arriba viéndose hacer las cosas bien se llaman igual que el Papa no poder hacer macana estamos bien tenemos que hacer líos diría algo bueno muchas gracias por haber venido gracias por la invitación gracias por la invitación por lo general el abogado era reticente a la publicidad era reticente a a la entrevista siempre tiene temor de no no me preguntás de esto no me preguntes de lo que realmente ellos no me condicionaron en nada no me dijeron no me preguntes de esto es interesante dentro de un abogado que 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 no condicione la entrevista ¿no? por ahora no tenemos nada que conder por ahora bueno a lo mejor un penalista me lo hubiera dicho no me pregunté de esto seguramente bueno gracias a los franciscos gracias y bueno adelante con el estudio un lindo lindo emprendimiento bueno nos vemos el próximo sábado a la misma hora por el mismo medio Caracán Canal 3 con otra entrevista y otro programa de compromiso adiós en este programa Rosarino 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 Rosarino